El torno al 33% de la corteza cerebral del perro está dedicada al procesamiento de la información olfativa. En el ser humano hablaríamos de un 5%. Esto nos da una enorme pista sobre la importancia de estimular actividades donde el perro utiliza el olfato. La alimentación parece tener un efecto en la capacidad de detección olfativa debido al funcionamiento del órgano, aumentando su capacidad con mayor consumo de grasas en comparación al consumo de proteína. La mayoría de los anfibios, reptiles y mamíferos disponen de un sistema olfatorio dual. Esto implica la capacidad de percibir información olfativa gracias al epitelio olfatorio y la de percibir feromonas y aleloquímicos a través del órgano bómero nasal. El órgano bómero nasal, también conocido como órgano de Jacobson, sistema olfatorio accesorio o bulbo olfatorio accesorio, se apoya sobre el hueso bómer en la parte inferior de la cavidad nasal, puede recibir moléculas volátiles por la cavidad nasal o moléculas más pesadas vía oral. Esto explica por qué los perros se ven inducidos a lamer los genitales o los orines de otros perros. Los órganos bómero nasales tienen una forma arqueada. Se comportan de manera similar a la válvula de un balón que permite la entrada pero no la salida de aire. Aunque en este caso hablaríamos de un bombeo activo de fluido, donde se podrían encontrar moléculas flotando. Para ello un vaso sanguíneo produce el bombeo hacia el interior. A la altura de los caninos superiores encontramos los conductos bómero nasales que permiten la conexión entre la boca y la cavidad nasal donde reposa el órgano de Jacobson. De este modo, las feromonas y otras moléculas pesadas pueden ser percibidas por las cavidades nasales a través de los conductos bómero nasales. Esto implica que la mala salud dental podría afectar a la sensibilidad olfativa, ya que la infección podría afectar al sistema olfativo. El bombeo nasal es una estructura compuesta por células sensoriales o papilas olfatorias y nervios que forman bolsas llenas de fluidos cuya función se cree que es la de detectar feromonas. Esto podría explicar muchos comportamientos relacionados con la reproducción en mamíferos que utilizan este órgano en contextos reproductivos, aunque las feromonas también tienen otro tipo de funciones dentro de la comunicación intraespecífica. Cuando el órgano se retira quirúrgicamente, también desaparecen comportamientos sexuales y sociales. Por ejemplo, una hembra que está preparada para ser fecundada, debe tener algún sistema para poder dar a conocer su estado reproductivo en los machos. Los machos al percibir la señal se verán inducidos a cambiar su comportamiento. Otras feromonas causan cambios en el comportamiento a nivel emocional. Por ejemplo la feromona maternal secretada por las glándulas sebáceas del pezón, producen un estado de calma en el cachorro lactante. Este efecto es el que se intenta lograr a partir de hormonas sintéticas comerciales que se venden como aerosoles o collares. Las marcas de estos productos aseguran que algunos estudios científicos demuestran la efectividad de estas feromonas sintéticas sobre el comportamiento de perros y gatos. Ahora bien, es conveniente buscar estudios científicos independientes para obtener una evaluación objetiva e imparcial de su eficacia. El bombero nasal se conecta al bulbo olfatorio a través de los nervios bombero nasales. Posteriormente, el bulbo olfatorio envía la información al sistema límbico con el fin de responder adaptativamente a la señal. Estas neuronas se proyectan hacia el hipotálamo y la amígdala del sistema límbico. El sistema límbico se asocia a las emociones, pero cuidado con simplificar las cosas, ya que el sistema límbico también está estrechamente interconectado con la corteza. Aclaro esto porque hay personas que describen el paso de los impulsos nerviosos por el sistema límbico, como información aislada que se convierte en puro sentimiento incontrolable. Este tipo de conclusiones reflejan una enorme incomprensión de la complejidad del funcionamiento del cerebro. Es más certero decir que la información que entra a la amígdala sin pasar antes por la corteza, ya sea por vías provenientes del tálamo, o aquellas que vienen directamente del olfato, es menos precisa, más rápida, y podría tener un impacto emocional o reflejo más intenso. Esto no quiere decir que el perro o la persona vaya a permanecer en un estado supuestamente límbico o emocional, ya que el sistema límbico proyecta hacia la corteza donde se toma la decisión después de tener un análisis más claro de la situación. Si no fuese así, los animales estarían constantemente descontrolados después de haber percibido cualquier información mínimamente sospechosa, y eso dista mucho de ser una respuesta adaptativa. Para facilitar la detección de feromonas, los animales producen una serie de movimientos llamados reflejo de flemen. Este reflejo provoca en animales como gatos y ungulados un peculiar gesto facial muy característico. La exposición a las feromonas recogida por los característicos y lentos lamidos de orina de los perros, provoca en ellos una serie de reflejos motores como retracción labial con babeo, lametones, paladeos y movimientos vibrantes de la boca que producen en algunos casos chasquidos y rechinar de dientes. Estos movimientos de lengua y boca parecen ayudar a dirigir las moléculas hacia el bómero nasal, produciendo un estado de trance en el perro. La estimulación olfativa puede inducir movimientos faciales reflejos. Algunos estudios neuroanatómicos podrían dar explicación a la aparición de estos movimientos involuntarios, ya que se ha constatado la conexión directa entre el bulbo olfatorio y algunas áreas motoras del cerebro. El nervio trigémino se relaciona con las respuestas simpáticas, e inerva los músculos responsables de provocar la vibración de la mandíbula. Estos también inervan con otros músculos de la cabeza. Lo que podría explicar que algunos perros también muestren movimientos vibrantes de la frente en respuesta a la exposición a las feromonas de la orina. El movimiento en la parte alta de la cabeza también podría estar provocado por la contracción del músculo temporal. Este trabaja conjuntamente con el masetero en los movimientos de la masticación, por lo que el mismo movimiento de la boca provoca contracciones en la parte alta de la cabeza. Feromona viene del griego pherein, que significa llevar o transferir, y hormón, excitar o estimular. Las feromonas son señales químicas o semioquímicos, liberadas por diferentes glándulas. Se diferencian de los olores en el aspecto en el que éstas desencadenan cambios endocrinos en el receptor. Las feromonas también pueden viajar como aerosoles. Es probable que ésta sea la primera señal química que induce al perro a centrarse en un fluido como la orina y otras secreciones genitales. El objetivo de la feromona es transmitir una señal dirigida hacia otro individuo de la misma especie, y con ello causar cambios en el comportamiento y en la fisiología de sus congéneres. Puede ocurrir que algunas feromonas producidas por una especie afecten a otras especies animales. Por ejemplo, los elefantes asiáticos comparten feromona sexual con unas 140 especies de polilla, pero ésta no es su función y por tanto ocurre de manera accidental. Sin embargo, en el caso por ejemplo de que una hembra esté enviando señales que induzcan la atracción de los machos, también entrarán en juego otros factores como la propia elección individual. Estas señales pueden provocar hostilidad y competitividad entre individuos del mismo sexo. En perros, tanto las hembras como los machos pueden atacar a individuos de su mismo sexo al percibir su olor corporal. Algunos machos castrados pueden mostrarse muy incómodos ante otros machos enteros, mientras que los machos enteros pueden actuar con los castrados con una cierta curiosidad. Las hembras también pueden mostrarse muy agresivas ante la presencia de otras hembras, y mostrarse hostiles según los estados hormonales y edad de ambas partes. La función evolutiva entre machos y hembras es diferente y por tanto las respuestas ante ciertos estímulos es diferente. En machos la agresividad actúa como método que permite elegir a las hembras con los que se reproducirá, mientras que en hembras se busca inhibir la capacidad reproductiva de otras hembras con el fin de asegurar los recursos para su descendencia. Por ejemplo las lobas se muestran muy hostiles con las subordinadas, y esto actúa como un tipo de castración social. Si en libertad una hembra está siendo muy hostigada puede optar por marcharse, pero si se encuentra en un recinto cerrado, podría ser atacada hasta la muerte. Este mismo comportamiento puede ser fuente de sufrimiento en hogares donde las hembras no se toleran, ya que cuando dos perras que viven juntas y optan por no ceder o una de las dos no puede marcharse, las peleas pueden volverse muy encarnizadas. Si tu perro tiene problemas de comportamiento puedes concertar cita previa en el correo etologiakanina eduardorodriguez arroba gmail punto com ¡Venga, vaca, vaca, vaca! ¡Gracias!